Aquí en el canal 41 en América TV hay mujeres bellas, sensuales, impresionantes, la competencia está dura. Sin embargo es una chica muy jovencita que desde que yo entré a este canal tiene un talento maduro, es lo mismo una actriz dramática que te hace reír, que te hace llorar y es una niña muy jovencita, pero tiene una madurez y una interés de dignidad de mujer porque además ha cuidado mucho a su papá y a su hermanito. Y ella en estos momentos está aquí con Ócero, pero no les voy a decir cómo se llama, todos ustedes la conocen. Vamos a ver este video y la reconocerán inmediatamente. ¿Y cómo le va la barriga? No, a mí chévere, a Ove es el que le ha dado unos vómitos y unos mareos que es lo más grande de la vida. No, y los antojos, imagínense que a Antier yo salí para buscarle un antojo a una pizza y hoy por la mañana. Un momentico, un momentico, un momentico. Usted dice que salió a Antier a buscar una pizza y llegó hoy por la mañana. Claro. Porque las pizzas que a él le gustan no son las de aquí, son las de Tallahassee. Claro, allá le echan más que eso en pizza. Sí, no, no, pero yo los antojos de él sí se los cumplo. Yo le rajo una silla a la cabeza al que sea por cumplirle con lo que él me diga a mí. No, oye, ni te pago ni nada. Fuera tan amable de hacerme, de ponerme aquí el nombre de mi novio. Házmelo aquí. Sí, pero ¿de cuál novio? Bueno, eh... Porque lo tuyo ha sido... Abreviámelo, ponme Berto. Aquí, Berto. Berto. Exacto. Berto. Berto. ¿Cómo que le dio un martillazo a...? Sí, sí, pero lo que pasa... Pero fue el segundo día, pico, porque al segundo día la enterramos. O sea, el segundo día fue que fuimos a denunciar la que estaba desaparecida. Pero, ¿con qué monstruo estoy hablando yo? ¿Oigo? ¿Oigo? Parece que no hay nadie. ¿Oigo? ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué la p***? ¿Sí? ¿Eso es Mardona? Sí. ¿Qué tienen ahí, hijo? El pan, ¿cómo ustedes lo tienen? Con... con rey y con polla. Con pollo, no. Yo no quiero... Con mí no me gusta con pollo. Con reno, con reno. Pase por la ventana. Por la ventana que allí nos van a dar eso. Nos van a... ¿Aderezo no? ¿No me puede dar el pan sin aderezo? Aliany Sánchez está con nosotros. Un gusto tenerte. Una chica tan ofendida. Me estabas contando, cuéntame breve, porque te quiero hablar de tantas cosas. Sí. ¿Cómo tú sales de Cuba y tú cruzas la frontera solita? Sí. Ya yo tenía la lotería de visa en Cuba y entonces fui para México por un contrato de trabajo que iba a estar como seis meses. Y también, o sea, mi idea era llegar a México, hacer dinero y regresar para Cuba porque cuando te ganas la lotería de visa tienes que pagarte todos tus viajes. Y éramos tres, mi hermano, mi mamá y yo. Y entonces ya a los cinco días dije, pues no, es mejor ir adelantando. Entonces yo los voy a ir sacando poco a poco. ¿Y cómo fuiste? No, llamé a una de mis mejores amigas que estaba aquí y le pregunté porque yo no tenía ni idea, yo nunca había salido de Cuba. Y entonces le pregunté que cómo era, cómo había que hacer, por dónde, por qué frontera, yo no tenía ni idea. Y entonces ya ella me explicó. ¿Por Matamoros? Por Matamoros. ¿Tú no tenías idea que Matamoros es una de las fronteras? Te estaba yo viendo allí que quizás, quizás por la ignorancia de no saber, ¿no?, el peligro que podía correr. Yo pasé, bueno, en 30 minutos y yo estaba feliz de la vida, lo mío era llegar aquí rápida. Te ves tú trabajando, tú pudiste traer a tu familia para acá y tenías 19, 20 años. 21. 21. Traes a mi papá, a mi mamá y a mi hermano, a los tres juntos, ya está todo el mundo aquí. Ali, yo quiero que me enseñes tu barriguita. Sí. Me la enseñas, a ver, ¿cuántos meses tienes? Seis. Porque yo, seis ya. Seis meses ya. Una niña, porque eres una chica muy convencida, tú estás preparada para criar a una criatura, a este mundo y tú ponerte al lado y guiarla. Sí, claro que sí. No, bueno, me da un poquitico de miedo, siempre soy, voy a ser, este es mi primer bebé, entonces como que tienes un poquitico más de preparación. ¿Fue planeado o fue accidente? Fue accidente, yo no fue tan planeado, yo tenía pronósticos para el año que viene, pero bueno, salió de accidente y yo dije, pues ya, este es el momento, entonces. ¿Cómo le dices a tu novio? Se llama Roberto. Roberto, veo, le digo. Es un asistente de cirujano, se va a hablar hace poco. Sí. A ver, ¿cómo le contaste? O sea, ¿no tenías miedo? Dijiste, ¿pero qué hago yo en este mundo así, tan desequilibrado en el mundo artístico y tener un niño? No, no, yo siempre, por su parte no tuve miedo, porque él siempre quiso tener un bebé desde que nos conocimos, pero lo teníamos pensado para el año que viene. Por su parte, ni mi familia, ni nada. El miedo mío era, o sea, lo de la responsabilidad que nos venía, ¿no? Pero por él no, sí él está feliz con ser papá. Pero, ¿qué piensas cuando de noche te emocionas diciendo, alguna vez ya te ha dado, no sé si hemos encontrado. Ya, a las 18 semanas ya se mueve. ¿Una patada? Sí. A ver. Es raro, es raro. No te sé explicar porque es una sensación, es una cosa bien emocionante, ¿no? Pero ya, ya se mueve muchísimo, voy a cumplir 7 meses en 3 semanas. Tú eres una chica sentada, es una chica centrada, porque alguien nos da la idea que es una chica un poquito loca, un poquito divertida, un poquito, ¿no? No, no, nada que ver. Soy súper organizada en mi casa, me gusta todo. Tú tienes un hermanito que tú criaste mucho y que tú lo has traído acá, que tú has sido mamá para ese niño. Sí, cuando tenía, yo te estaba haciendo el cuento detrás de cámara, que cuando tenía... ¡Qué linda! Él nació y su mamá estaba enferma y entonces lo tuve que, no pude entrar al pre en esa época, tuve que aplazarlo como 20 días y fui con su mamá como dos meses. 15 años. ¿15 años? Entonces tú la maternidad realmente ya la tuviste con tu hermanito. Ya, y él es como el niño chiquito de la familia, por lo menos tengo esa preparación. ¿Extrañas a tu país, a Cuba? Sí, sí, claro. Allá ya no me queda familia como mi mamá porque ya mi mamá está aquí. Tú trajiste a tu mamá, tú lo pagaste todo y trajiste a tu papá. Sí, y mi hermano y todo, pero quedan, o sea, quedan todas mis amistades, quedan mis abuelitos. ¿Qué es lo que más extrañas? Lo que más extraño son mis abuelos. ¿Por qué dirías a Cuba? ¿Ahora que vas a tener un bebé? Yo quisiera ir cuando naciera mi bebé, sí. ¿Cuándo ves eso? ¿Qué es eso? ¡Qué lindo el malecón! Eso yo lo hice con 17 años, que era una promoción para la guayabera Robaina, y entonces fui la imagen por un año. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Ahora tú, ¿estás lista? Yo creo que te he hecho la pregunta ya, pero tan jovencita, llegas acá, tienes tu novio, lo conociste hace cuatro años, sí. Ya te vas a embarcar en otra vida total, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? Sí, sí, completamente. Yo no creo que sea de tú decir, ay, voy a tener un hijo, pues no, yo no lo quiero tener, o sea, eso no lo dice nadie. Yo dije, cuando yo me dije, bueno, lo voy a hacer, lo vamos a hacer el año que viene, nos vamos a preparar, vamos a tener una base sentada, y todas esas cosas. O sea, pasó por accidente, pero o sea, no me arrepiento, creo que es una de las experiencias más lindas que puede vivir una mujer. ¿Se va a llamar Sophie Marie? Sophie Marie. Es una niña. Sí, es una bebé. ¿Qué le vas a decir cuando venga este mundo y cuando la veas? Te puedes imaginar, tú eres artista, eres una mujer muy creativa. Ay, Dios mío, todavía, todavía no me ha tocado llegar a eso, no. Por una de las cosas que más raras he pasado, que mi mamá me lo decía desde el principio, que, o sea, que tienes la, gracias a Dios, mi esposo me ha apoyado muchísimo, pero estás, en el caso mío, ¿no? Puedo estar feliz, pero desbordante. Llevo a mi casa y de buenas primeras estoy triste, entonces yo digo, ah. ¿Por qué que te entristece? No, 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 no. Tu papá estuvo enfermo mucho tiempo y yo te veía todos los días y como yo perdía a mi padre, te comprendía y era difícil para ti trabajar. Sí. ¿Tu papá está bien ahora? Sí, ya está bien, gracias a Dios. Por Facebook todos te apoyábamos, era impresionante. ¿Pensaste que lo ibas a perder alguna vez? Sí. Sí, estuvo con tres meses de estar aquí nada más. Mi papá es un hombre súper fuerte, jamás estuvo enfermo ni nada. Y estuvimos como 28 días en el hospital y pasó por varias recaídas, pasó por cuatro operaciones y en la última estuvo cinco días prácticamente en coma. Y es una de las cosas más tristes que he pasado porque todavía tenía nada más que a mi esposo aquí que me apoyó muchísimo. Nos quedábamos los dos en el hospital y se podía quedar uno solo. Y estaba, mi hermano todavía no estaba aquí ni estaba mi mamá ahí. Entonces me vi con una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo venías aquí a trabajar y a hacer reír al público sin contarles lo que tú estabas pasando? Bueno, América TV me apoyó muchísimo. Me dieron 15 días de vacaciones porque... Eres como la niña linda de todos nosotros. Entraba a las 7 de la mañana al hospital y salía, o sea, era 24 horas porque no quería dejarlo solo. No dormías. Y me dieron como 15 días de vacaciones para que pudiera estar porque estaba muy, muy, muy estresada. Y de verdad que sí, lo pensaba perder y era una de las cosas que no me iba a perdonar nunca porque yo dije, qué bueno que ya esté en un país de libertad. Porque perdonar no es culpa tuya. No, pero no hacía ni un año que estaba aquí. Entonces desde que llegó no tuvo tiempo de disfrutar, no tuvo tiempo de trabajar y se lo reprochaba todo el tiempo. Entonces yo era la que estaba al lado de él. Y era bien triste. Cuando regresó de ese coma, ¿qué le dijiste? ¿Qué fue lo primero que te dijo? Bueno, el día que él nada de eso se acuerda porque supuestamente por todo el proceso ese tan de anestesia y cosas, él no se acuerda. Cuando fue a entrar al salón de operaciones, lo único que le dije fue que todo iba a salir bien, que ya mi hermano, gracias a Dios, estaba aquí, que todo iba a salir bien y que no olvidara nunca que nosotros lo amábamos, que cualquier cosa que pasara nosotros íbamos a estar ahí. Fue lo único que le dije. Te voy a decir una cosa, Ali, es la mejor hija del mundo. Yo sé que vas a ser la mejor mamá del mundo porque ya has sido a los 15 años, mamá de tu hermanito, que yo la he conocido, que lo has traído aquí. Chiquitito, sí. Y es una chica muy centrada y con una gran responsabilidad. Y esos días yo no sé cómo viniste a trabajar y siempre ponías la mejor cara sabiendo lo que te estaba pasando. ¿Te quedas con nosotros? Sí, 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 claro que sí. Y Sofí María está aquí, a ver si te da una...